Germán Charaviglio, el hombre que se avergonzaba de sus piernas. Vamos, rompo la inercia, voy liviano. Se repite en la previa a cada carrera que incluye 18 precisos y milimétricos pasos. Ni uno más, ni uno menos. Como si fueran un cirujano, deben ser 18, siempre 18. Levantá las rodillas, eso, más arriba, amplio, más suelto. Con esa plegaria íntima, Germán se aproxima a la colchoneta buscando máxima velocidad. Sus palabras interiores continúan brotando. Ahora aumentá la frecuencia. Dale, vos podés. Germán clava la garrocha en el carjetín del piso, luego de dar el último de los 18 pasos que, como siempre, ejecuta con el pie derecho antes de despegar hacia las nubes. Tan alto como pueda, tan alto como siempre soñó. En ese momento, su único deseo es que nada se interponga entre su cuerpo de un metro con 95 centímetros y la varilla horizontal. Recién ahí, respira profundo mientras el alma y el cuerpo se acomodan después de semejante sacudón. Una acción de no más de 10 segundos que lleva años repitiendo con cabeza dura, mente clara y corazón ardiente. Germán Charaviglio, el hombre que de pibes se avergonzaba porque sus piernas flacas, como si fueran dos chorros de soda, llamaban tanto la atención. Ese mismo pibito que a los 13 años medía casi lo mismo que hoy y tachaba el calendario hasta que llegara el invierno para ponerse los benditos pantalones largos. Tres años después, esas mismas piernas lo ayudaron a ser campeón mundial juvenil de salto con garrocha. Algo había cambiado. Claro, Germán ya no era el mismo y ahora sí creía en ese superpoder que le daban esas mismas piernas que antes quería esconder. Como si fueran una escalera al cielo, poco a poco Germán encontró su lugar en el mundo y lo que antes lo sofocaba ahora era en su motor. Germán Charaviglio, el hombre que nunca le temió a las alturas.